Hola, hola, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Vale, pues en este video les voy a compartir 5 nuevos productos, 5 nuevos lanzamientos que sin duda merecen muchos aplausos. Y es que están buenísimos. Como siempre, pues espero que este video les guste mucho. Si es así, ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba, no olviden comentar, suscribirse y pues sin más, a comenzar. Vamos a comenzar con un shampoo, un acondicionador de una nueva colección que me encanta. Y bueno, les estoy hablando del shampoo y el acondicionador El Vivo Olo Extraordinario con una nueva fórmula sin silicona. Sinceramente a mí estos productos me parecen increíbles, porque ahora esta nueva fórmula también enriquecida con aceite de argán y marula me parece espectacular. Y es que hablando, por ejemplo, del shampoo, este producto es rico en aceites, pero aceites muy ligeritos, nutritivos. Y me parece increíble cómo es que no contiene el producto silicona, pero te deja el pelo súper sedoso, suavecito. Yo les comentaba en la reseña de estos productos que yo una vez, estoy casi segura que utilicé este shampoo de El Vivo con muchos aceites, una fórmula ya antigua. Y cuando yo me ponía el shampoo, ya que yo tengo la piel de mi cuero cabelludo un poco grasa, al otro día ya sentía la raíz grasosita, media sucia, pero con este shampoo nada que ver. Al otro día mi cabello se siente todavía muy suave, manejable y el primer día de lavado, súper, súper limpio, como les digo, bien suavecito. Entonces pues a mí este shampoo me encanta porque realmente lo siento hidratante, nutritivo, pero sin ser demasiado. Merece muchos aplausos. Y en cuanto al acondicionador, también ha sido un producto que he estado con él súper obsesionada. Y es que esta crema es bellísima. Y es que primero, en el envase a este producto le hacen mucho hincapié, que es un acondicionador profundo nutricellador, con aceite de argan y marula y que te brinda una semana completa de nutrición y brillo. Y nuevamente, creo que de súper este acondicionador me resulta bastante innovador, porque este acondicionador tiene una textura muy caremosa, que sí, es un acondicionador en botella normal, pero realmente cuando te aplicas esto parece una mascarilla. Entonces, yo siempre digo que matas dos pájaros de un solo tiro. Porque te aplicas este producto como tal como un acondicionador, pero obtienes los beneficios de un tratamiento. Cuando esto tiene contacto con agua, realmente se mezcla muy bien el producto, la fórmula con tu pelo. Te deja esa sensación de suavidad, manejabilidad, que todas y todos estamos buscando cuando utilizamos un acondicionador. Y pues sí, este acondicionador sinceramente me encanta, la fórmula me parece increíble. Porque de la misma forma yo recuerdo que había utilizado un acondicionador con esta textura muy cremosa del Bif. No sé si en específico la colección Olio Extraordinario o alguna otra. Pero por esta textura tan caremosa, luego sí me resultaba difícil, por ejemplo, sentir que desenredaba súper bien mi pelo en la ducha. Porque por ser la crema tan concentrada, yo sentía que la fórmula era muy difícil de mezclarse. Pero con esta nueva fórmula no pasa eso. Se mezcla muy fácil y como les digo, una vez que desenredas tu pelo, el pelo se siente súper suave. Siguiente producto que sin duda merece también muchos aplausos. La más reciente colección de Pantene con Keratine. Mi producto favorito, la crema para peinar. Y bueno, tanto el shampoo, el acondicionador, la crema para peinar son una pasada. Pero el producto que yo más uso es la crema para peinar. Y a mí me encanta porque es una crema muy sabizante, definidora. Pero además es la única crema para peinar de Pantene, que es también un termoprotector. Entonces pues eso la hace súper especial. Y me encanta porque también con un solo producto peino mi pelo, pero también lo protejo. El producto pues está increíble porque su fórmula obviamente está súper enriquecida con Pantenol, pero ahora también con Keratine. Y se adapta para cualquier tipo de pelo, ya sea liso, rizo u ondulado. Así que esta crema ligerita, fijadora, nutritiva, protectora, pues merece muchos aplausos también. Les voy a hablar de un producto que sinceramente no le tenía muchas expectativas. Pero sinceramente está bonito. Les estoy hablando de este activador de rizos de la marca Zara. Sí, la tienda de ropa. Y es que no tiene nada que Zara sacó esta nueva línea de productos para el pelo. Y entre esos productos no olvidaron a las chicas rizadas. Porque sacaron tanto un mousse y este activador. Y realmente pues sí merece aplausos esto. Porque número uno, el envase es una cosa preciosa. O sea, ¿realmente entiendes por qué esto cuesta 400 pesos? Tiene una tapa bastante linda. Pero lo que no esperas cuando compras esto es que sea una loción. Yo la verdad pensaba que era como tal una crema. Pero hagan de cuenta que es como una loción en crema. Obviamente súper ligerita. Pero también hagan de cuenta que el producto es también como un fijador. Entonces realmente la definición que le da al cabello es muy linda. Muy duradera. El producto huele rico, diferente. Y aunque el producto sí te brinda una fijación notable. Te deja el cabello bastante suave y bonito. Los ingredientes no son nada del otro mundo. Es una crema hidratante, bonita, definidora. Pero si tú realmente estás buscando un nuevo producto, algo distinto. Pues Zara realmente hizo un buen trabajo con este producto para el cabello rizado. Bien, vamos a pasar con otro lanzamiento de la marca Herbal Essences. Este nuevo producto completamente distinto. El Nutrioleo Finalizador. De la colección en Compequi y aceite de aguacate. El nutre y repara puntas y da brillo. A mí me encanta este aceitito porque hagan de cuenta que tiene una fórmula como de aceite y silica de toque seco. Y es que a mí me pasa que cuando yo utilizo aceites, vean su textura. Cuando te aplicas esto en el pelo, luego luego te aporta tanto brillo, pero una suavidad muy bonita. Y lo mejor de todo es que no te deja en las manos, en la piel, una sensación de producto muy grasoso. Y sí, es por eso que yo amo este nuevo producto de Herbal Essences. Además es un aceite que huele delicioso, súper dulce, frutal, muy muy rico. Y está padrísimo porque desde el primer uso hidratas tu pelo, controlas el frizz, te da un efecto como de puntas más saludables. Y este producto también está padrísimo porque además de estar enriquecido con el aceite de aguacate y el pequi brasileño, también contiene aloe vera. Entonces como un hidratante en aceite, este nuevo producto de Herbal Essences se merece muchos aplausos. Genial. Y ya por último, un nuevo producto, una nueva marca que acaba de llegar a México y a mí me súper encanta. Les estoy hablando de esta marca, Creme of Nature. Que bueno, esta crema, este pudina para rizos me tiene completamente obsesionada. Yo lo uso casi todos los días, se los prometo. Esta colección, la Pure Honey, que es la que yo tengo, contiene miel, aceite de coco, manteca de carité y plátano. La fragancia no huele ni a plátano ni a miel. Huele súper, súper rico, bien, bien delicioso. Hagan de cuenta que como a dulce, a frutas. Si ustedes tienen la oportunidad de oler esto en el súper, háganlo porque creo que les va a gustar mucho. Y bueno, básicamente este producto, como espero puedan notar, es una crema muy concentrada. Básicamente, si ustedes la observan, pareciera como un hidratante corporal. Muy mantequilloso, cremoso, pero esto es para el pelo. Yo la verdad es que solía huir de este tipo de texturas porque hay algunas marcas que me resultan demasiado. Pero me encanta que este producto hace que mis rizos luzcan más marcados. También bastante hidratados. Y lo mejor de todo, que por la fórmula, también esto actúa como un tratamiento. Gracias a que contiene el aceite de coco, la manteca de carité. La crema está enriquecida también con panthenol y manteca de mango. O sea, esto parece una receta que se come. Y ya esto, cuando te lo aplicas en el cabello, no te deja una textura tan grasosa. Y es que igual, cuando te aplicas esto, tu cabello se siente muy suave, es muy fácil de desenredar. Activa la forma de tu cabello increíble. Y cuando el cabello seca, te deja este resultado de rizos definidos, hidratados. Pero sin dejarte un residuo muy fuerte o una sensación de pelo grasoso. Entonces, pues sí, esta nueva cremita que podemos encontrar en el súper, que es lo mejor de todo también. Esta de 10 es una pasada y pues... Cerramos con esta y pues esta también merece muchos aplausos. Gente bonita, pues con esto damos fin con este video. Mil gracias por haberme acompañado. Espero que este video les haya sido de ayuda. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Adiós. Adiós.